Les saluda Nahum, vamos a ver en este tutorial la importancia que tiene este botón Hit o Hit en el vehículo motores diesel, motores turbodiesel Obviamente no todos lo traen, otros traen un estilo de perilla, algo circular Más o menos como este que sería el de los retrovisores, para acelerar el vehículo El significado Hit es calor, para que el vehículo entre en calor Algunos nos preguntamos por qué debe entrar en calor Bueno, eso es lo que vamos a explicar a continuación Y el por qué de la importancia del uso de este botón Para que nosotros podamos usar nuestros motores diesel de manera óptima De manera que nos pueda durar más con el tiempo y su rendimiento sea mejor Bien, aquí tenemos el motor diesel encendido Ustedes pueden ver acá unas 500 revoluciones por minuto Ya que cada raya o cada línea indica 1000 Bien, entonces en medio de las 1000 estarían 500 Y podemos ver que la temperatura aún está reciente O sea, está frío El motor está frío Lo recomendable sería tenerlo encendido Hasta que tome temperatura La cual con el termostato, obviamente Tomaría más rápido O toma más rápido si anda termostato el vehículo Y después poder salir y usar el motor Después de que caliente poder usar el automóvil Pero también tenemos este botón El cual nos ayuda para que pueda tomar más rápido Pueda tomar lo que es calor Aquí podemos ver Al presionarlo Sube a 1000 casi Casi a 1000 RPM Y indica Se pone, se enciende la luz De color naranja No sé si pueden observarla Y es cuando el vehículo Está calentando Entonces pueden ver El acelerador no está tocándose Lo que es el pedazo de aceleración Ahí lo apagamos Y bajan las RPM Del motor Ahí podemos Volverlo a tocar Para que tome calor más rápidamente El uso de este Sobre todo Es para cuando está frío Obviamente Después de unos minutos Debemos quitárselo Para no usarlo De esa manera Acelerada Porque no sería correcto Ya cuando el vehículo Caliente Cuando el vehículo Tome calor Bien Y la pregunta del millón es Realmente debo calentar el motor Cuando el motor está frío Para poderlo usar convenientemente La palabra correcta sería Es obvio que necesitamos Que el vehículo entre en calor Por eso se fabricaron estos dispositivos Estos termostatos Que estos termostatos sellan Cuando están fríos Están sellando El flujo de coolant O de agua Y a los 82 De 82 a 84 grados centígrados Ellos abren nuevamente Por este sello De aquí interno Abre Y deja pasar el agua Para que empiece a enfriar Porque recuerden Que el agua Al circular Es que empieza A circular por el radiador Y enfría Todo el sistema Obviamente no lo enfría A una temperatura Que se podría decir Helada Sino que solamente Lo regula Lo hace que se enfríe Y se mantenga El agua En unos De 82 a 84 grados centígrados Porque no puede También recalentarse O no puede llegar La temperatura A un nivel exagerado Recuerden que El funcionamiento correcto Sería Más o menos El indicado Hasta la mitad O un poquito más Un poquito más O hasta la mitad Pero no puede Subir más De eso Porque estaría Recalentando Estaría llegando A 100 grados El agua Que es donde hierve En 100 grados centígrados Y obviamente No puede hervir El agua Que está En el radiador Porque si hierve Forma vapor Y se convierte Las moléculas De H2O Ya no serían En agua Sino que se convierte Ya en vapor El cual Provocaría Que se queme El empaque de culata Y exceso de calor En la misma Entonces por ello Es este también Que este Ayuda para que los motores Ya sea gasolina O diésel Tomen Más rápido La temperatura Pero también En los diésel Se diseñó Este botón Hit Para que pueda Calentar más rápidamente Calentar más rápidamente